¿Están dispuestos a recuperar también otras leyes como por ejemplo la de transitoriedad? Ahora mismo no está encima de la mesa. En el momento que se tenga que proceder a hacer otras cosas, se procederá a otras cosas. Pero ahora mismo no está encima de la mesa. ¿Qué es proceder a hacer otras cosas? Lo que convenga en cualquier momento. ¿En cualquier momento? Por ejemplo, después de la sentencia del juicio a los presos. Veremos cómo se llega a las sentencias, pero claramente es un momento. Es decir, hay momentos que marcan la historia de nuestro país, que marcan la historia también de España. Para nosotros el 1 de octubre fue un momento que ha cambiado completamente, en el que se vieron claramente distintas realidades que no sabíamos si estaban o no estaban ahí. Y veremos lo que sucede en el momento de las sentencias. Gracias.